...comentar su pedido. Señor Presidente de la Asamblea, compañeros legisladores. Solamente si me permite, señor asambleísta, su intervención tiene un tiempo, por favor, si es tan gentil, de tres minutos. Muchas gracias, señor Presidente. De antemano, desearle a todos los niños de este país y del mundo que tengan un feliz día por esos niños de nuestro querido Ecuador, un feliz día al conmemorarse el Día Internacional del Niño. Señor Presidente, como legislador y algunos compañeros que hemos hecho esta petición, que se cambie el orden del día, hemos tomado la palabra del señor Presidente de la República, en la cual el licenciado Lenín Moreno manifestó que también se sumaba a la lucha frente a la corrupción. En el caso concreto a la cual me voy a referir, es un clamor de todo el pueblo ecuatoriano, en la cual queremos saber de la empresa Odebrecht, ha venido aquí en el país por más de 20 años distraendo a muchos funcionarios de la administración pública, no solamente del régimen o de este régimen, sino durante 20 años. Y lo que el pueblo ecuatoriano quiere saber, señor Presidente, ¿quiénes son esos funcionarios que se beneficiaron a través de los actos de soborno, de coimas, de manera ilícito, inmoral, perjudicando al pueblo ecuatoriano, ya que estos recursos económicos pudieron haber servido para construir más hospitales, más escuelas, en definitiva, para realizar las obras en beneficio del pueblo ecuatoriano? Es un pedido de muchos compañeros asambleístas, y creo que todos están en ese reto, de combatir, de fiscalizar todos los actos de corrupción, y precisamente ese es el mandato del pueblo ecuatoriano. En consecuencia, señor Presidente, solicitar desde la Asamblea Nacional directamente al Departamento de Justicia de los Estados Unidos, al Departamento de Justicia de la República del Brasil, una información directa de que nos den el listado de todos los funcionarios, de todas las personas que se han aprovechado de manera ilícita en la suscripción de los contratos con esta empresa. Por lo tanto, queremos que directamente a la Asamblea, vía resolución, solicitemos la información, y es un pedido de... Ha concluido el tiempo, señor asambleísta. Concluye, por favor, si está en el tiempo. Concluyo, señor Presidente. De manera concreta, el listado de los funcionarios, y solicitamos la comparecencia del señor fiscal general, el doctor Carlos Baca, de que nos informe el estado de investigación de este caso que todo el pueblo ecuatoriano desea conocer la verdad. Muchas gracias, señor Presidente.